Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial actualizando datos sobre Una persona muerta y dos personas heridas Supuestos asaltantes, esto allá en la ceifa Hoy en horas de la mañana, mucha atención Una persona muerta y dos personas heridas Que también han sido detenidas Resultado de un enfrentamiento armado entre miembros de una estructura criminal Y agentes de la Policía Nacional Hoy martes la Policía de viabilidad o de vialidad y transporte En conjunto con agentes de prevención y seguridad comunitaria Realizaban patrullaje a la altura de la aldea El Pino Municipio del Porvenir Atlántida Cuando de repente un ciudadano les alertó Que minutos antes había sido objeto de robo Mediante asalto a mano armada Por parte de tres individuos En ese momento los agentes policiales observaron Un vehículo tipo pick-up color gris Que transitaba en alta velocidad E ingresó al sector conocido como La Piñeras Ubicado en la aldea La Unión El Porvenir Atlántida Mismo que de inmediato fue reconocido por el afectado Fue así que se inició una persecución policial Que concluyó en un enfrentamiento armado En el hecho resultó uno de los supuestos asaltantes fallecidos Considerado el supuesto cabecilla de una banda criminal Dedicada al robo mediante asalto Denominada Los San Pedranos Y de quien se investiga su verdadera identidad Durante el enfrentamiento Un sujeto conocido como Yoni Originario de San Pedro Sula Corté Fue detenido y conducido Inmediatamente a un centro adistencial Ya que presentaba Una herida producida por arma De fuego localizada En su espalda Estos son datos actualizados De lo que ha ocurrido el día De hoy como lo informamos De último momento En Hable como habla Matutito Con Ramón Maldonado Sobre este hecho